¿Qué es la Dark Web? Hoy en día, que una empresa sea víctima de un ataque cibernético no es algo que nos sorprenda. A menudo estamos escuchando que los datos son filtrados y salen a la superficie y son vendidos a otros cibercriminales en la Dark Web. Hay mucha confusión a lo que se refiere esta red, pero es utilizada también por organizaciones policiales, criptólogos, periodistas y además también por los mismos ciberdelincuentes. La Dark Web es una red de sitios web y servidores que utilizan el cifrado para ocultar el tráfico y aparte requieren un dominio de alto nivel para manejarlo. Además, no solamente se puede acceder mediante el uso, no sea más que una herramienta que se conoce como Tor. Debido a la que estas herramientas son necesarias para poder acceder a estos sitios web en la Dark Web, pues ayudan a proteger también el anonimato de los usuarios y los servidores en las últimas décadas se han convertido en un lugar ideal para esta actividad delictiva. Hoy en día, en los mercados de la Dark Web se venden medicamentos, armas, drogas, software malicioso, pornografía infantil, además de información de empresas y consumidores. Aunque es cierto que existen ciberdelincuentes en la Dark Web, no todo es negativo. Por ejemplo, ProPublica es una agencia de noticias independiente reconocida a nivel global y tiene un sitio web para ayudar a comunicarse de forma segura con sus fuentes e incluso también Facebook, la red social más grande del mundo, tiene un sitio en la Dark Web que tiene más de un millón de usuarios activos al mes. La Dark Web es el contenido que puedes encontrar en diferentes Dark Nets, que son una de las redes a las que solamente puedes acceder con programas específicos. La más popular se conoce como Tor, pero también tienes por ejemplo Freenet o I2P o Ceronet. Cada una de estas es una Dark Net, pero cuando nos referimos a todas en general, utilizamos el término de Dark Web. La Dark Web y la Deep Web generalmente suelen confundirse, pero no son lo mismo. La Deep Web es un término que aplica a millones de páginas, aunque no son accesibles al público y que los motores de búsqueda como Google o Bing no pueden indexar y no lo puedes ver. Algunos ejemplos de estos sitios son las intranets, por ejemplo, corporativas, o las páginas de banco e incluso perfiles de redes sociales que son muy privados. El Bitcoin y otras criptomonedas son el medio del cambio a través del cual se realizan esas transacciones, especialmente para poder garantizar el anonimato de las mismas, porque el problema real es que está en nosotros los que aprovechamos de esa privacidad para volcar nuestro lado oscuro. Sin embargo, pues la verdad, cada vez va a ser más notorio que se mueva hacia ese lado porque entre la ley de neutralidad, que indica que ahora las compañías o caries norteamericanos van a poder en un momento dado decidir qué contenido muestran o no. Más la ley que está prosperando en Europa, donde están diciendo que el tema de los derechos de autor, ahora cada quien va a tener que estar citando lo que utilice y demás, etc. va a hacer que el Internet como hoy lo concebimos desaparezca. Si quieres más información sobre este tema, consúltame directamente en www.cybertompson.com, mi portal, o bien encuéntrame en medios sociales como Cyber Thompson en Facebook o en Twitter y en LinkedIn me encuentras directamente como Fernando Thompson. Nos vemos la próxima semana.